TAN HERMOSOS PAISAJES TAN MARAVILLOSOS A veces es el atardecer Pareciera que Dios ha salido a dibujar Con matices de colores De la gran variedad El sol a veces aparece exuberante Maravilloso Todo ese mundo que nos rodea Ese mundo maravilloso para que lo aprendamos a disfrutar Cada día nos enseña Que Dios se preocupa por nosotros Ese hábitat que Él ha creado para cada uno Para que podamos vivir en Él Que podamos respirar A un recuerdo A un recuerdo de atravesar las cordilleras de los Andes Aún en tiempos fríos Y ver Los picos nevados Qué maravilloso Qué hermoso es poder observar Esa magnitud Y uno cuando ve todo eso Dice no lo puedo creer ¿Cuántas veces uno queda Emocionado ante Ante una flor También Esas flores que parecen de repente Así es Dios Y nos sorprende cada día con lo mejor Él ha preparado todo ese mundo de cosas Para que cada mañana cuando te despiertes Haya algo nuevo para ti Aún el hábitat Acá en el campo de los pájaros Del ocaso De la luna De la lluvia Tantos momentos que Que nos asombran cada día Lo que sí sabemos Es que la gran misericordia de Dios Cada día nos prepara Ese menú Ese menú Ese menú que entra por nuestros ojos Por nuestro oído Por nuestro olfato Hay que ver lo maravilloso De la naturaleza Este audio parece un audio muy sencillo Pero contiene lo más trascendente Que son las cosas sencillas Que nos viven asombrando cada día Mucha gente espera que ocurra algo Asombroso para valorarlo Y no valoran Esos amaneceres No valoran el estar vivos No valoran Las pequeñas cosas Como cuando cae la lluvia Es tan hermoso Aquí en el campo Ver llover Es tan hermoso Observar Los pajaritos Cuando se mueven Es tan hermoso Es tan maravilloso Caminar Y respirar Ese aire puro No sé dónde te encuentras hoy Quizá con la mente preocupada En tantas cosas Algunos quizá Llevando a cabo El transcurso de alguna enfermedad Pero en cualquier lugar Donde te encuentres En cualquier situación que estés Hoy te animo a orar juntos Y decirle Querido Dios Gracias por asombrarme cada día Gracias por amarme cada día Hoy te doy gracias aún Por las cosas que no debieran ocurrir Pero que ayudan A que sepula mi carácter Gracias por esos momentos que A veces Me cuesta vivirlos Hoy elevo mi oración Para pedirte que este año 2022 Ocurran cosas tremendas Como Caminar Respirar Oír Querido Dios Te doy gracias por la vida Gracias por Mis hijos Por quienes están al lado mío Por mis amigos Gracias por todos los que Siempre están Como tú siempre estás Oramos En el nombre poderosísimo Del Señor Jesús Amén Qué maravillosa es la vida Qué maravilloso es este mundo Que a veces no lo vemos Quiera Dios que hoy Despiertes también A poder ver esa realidad Amén Si te gusta este video Colócale like Suscríbete al canal amigo de Dios Y compárteselo a mucha gente Que lo necesita hoy mismo Recuerda siempre que cada día Seremos más Amén 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 Gracias por ver el video.